hola amigos de chulo que ya comenzamos hola amigos de youtube y en nuestro canal jerónimo c77gamer los invito a que se suscriban en el like comentario y compartan este vídeo para seguir creciendo que vamos para arriba vamos para adelante papá estamos llegando casi a los cuatrocientos la meta llegar a los mil y continuamos pica y comprar munición comprar objetos otra maleta 50.000 dios creó la espalda del hombre para llevar un peso pero para qué quiere cargar con más tengo esta otra arma pero espera para si me la regalan tengo esta es tan mala tienen que regalar esta está bonita tengo esta otra también está bonita tan bonita ya lo demás lo tengo voy a poner munición munición des munición des munición des copeta algo más sí claro sí claro vamos a mirar como es posible pero si yo compré misión güey discopeta es posible que apenas me compre ese poquito ah no vamos no vamos a comprar más estas mejoras están todas potencia nivel 4 bueno vamos a ver por donde qué nos pasa en este juego hoy y esto por aquí que esto por aquí es nuevo esto es nuevo subamos esta parte no la han dado ofensa claro por eso es que la voy a mencionar claro que no ha acabado güey ahora es cuando viene lo más importante bueno bueno ahora vamos a entrar un turno miranda crees que solo somos niños no le importamos vamos no pasa tiempo que no es humana debo destruirla me importa una mierda tu drama familiar eso es eso es ponte va firme a la vez por lo que no es digo que no es solo vamos a entrar vamos a entrar no vamos a entrar tengo que entrar tengo que entrar manera si así Vamos a intentar No Acabo de entrar y está en rojo ¿Qué pasa? Aquí está en rojo que hay aquí güey, hay que conseguir algo No me gusta que quede en rojo todo Sería imposible para mí Si ves algún diamante, está por ahí Hay cosas pequeñas que uno casi no ve Arriba, a veces en el piso Cosas así que tiene uno que Y mirando Si fuera diamante y el hombre ahora no Nada güey Bueno amigos, tenía reactivos que no grababa Porque tenía problemas con Con el OBS También con el Gatowin Y no, eso era uno Se veían ecos Todo, mano Se me desconfiguró todo Todo lo que tenía Y he tenido que Cuando llego del trabajo Irlo arreglando poquito a poco Y aquí más o menos lo arreglé Porque no Porque es que se veían unos ecos todos Pero Horribles El audio era todo horrible, mano Todo era horrible Y lo gracias a Dios Ya vamos arreglándola poco a poco Para seguir subiendo contenido Porque vamos creciendo más Cada día más Y la meta es llegar a mil Y comprar más juegos Más juegos Y buenos Estoy por ahí Estoy mirando a ver qué pasa No veo Porque es que esto es tan rojo Porque no hay nada que coger Vamos a ir hasta acá Porque cuando hay un diamante Esos olumbran Aquí no hay nada Un diamante O una Uy, esto hay por todos lados Y sigue en rojo No sé por qué sigue en rojo en mapa No me gusta No, no sé por qué Seguís en rojo All right Esto no tiene Este moins Sola 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 sigan trabajando les dije que sigan trabajando perros por mi no se detengan el mapa sigue en rojo, me preocupa eso no se porque me preocupa pero me preocupa que el mapa estoy quedando en rojo vea, cero munición bueno crean munición pero si ya la creen, aquí tiene ese letrero ya hay perros espasa las ganso cojela siguen en rojo a la bestia por aquí no pase voy a ir por allá por donde están a ver que hay por allá no hay nada en el techo no hay nada en el techo se viera con el techo, se viera con brand no se viera así como se vieron hasta otras pero no hay nada ya 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 me sintió ¿es que va? si, se va a poner puedo se va a poner pero candente esto se las pone peo El mapa sigue en rojo Me gusta que quede así Como si no hubiera recogido nada Las cuevas aparecen reales Las cuevas aparecen Las cuevas de minas reales, mirese Esta parte aqui parecen reales Mira esa cueva Me parece un videobuegos en una peli Bueno, no hay más, nada que hacer No me gusta No me gustan estos atajos Aquí se me quedo algo Pero que se quedo ahi wey Voy a regresar Es que no se porque quedo asi en rojo Como si hubiera algo ahi Que no hubiera recogido Pero que falta poco coger aqui wey A ver aqui hacer gona Arriba en el techo o rago no De hecho no hay nada Me tocar a subirme Yo creo que es que me va a tocar subirme Pero por donde carajos me subo yo A ver si hay algo Se escaneca porque es que en el piso no hay mas nada Yo recogido todo lo que estaba en el piso Y como se sube uno hasta alla Es que esta rojo desde aca Es que no hay nada que coger por el Kiven Y yo no he visto nada Oye pronto esto no Ah si mira Ah si mira Ah esto era lo unico que faltaba Claro La jaulita esa no Ya esta todo azul Ah si que me gusta Ahora si me puedo ir tranquilo Ah le paro porque soy tan Va a tocar recoger las partes que Que dejaron azul no A ver si puedo ingresar otra vez en esa parte Bueno Aquí Como baja uno aquí Ah por esta escalera no No Ah bueno no estaba tan alto tampoco Bueno aquí si esta ya Uy miro No Pero como rompe uno esto we O el cuchillo Va a tirar una dinamita a hacer rompe Que por aqui no hay nada 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 Y hay una jaulita que tenia uno que Venga hay si Les tiro una dinamita esa No hay nada No hay nada Para eso me dieron hacer dinamita Ode estan Uy se me pidieron esta Uy se me pidieron esta No era nada de tu Equipar Oh si Miren que esto era lo que tenia que hacer alla No 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 te subas Tenia que hacer alla en la parte de Nooo Ojalá me pudiera ingresar otra vez Para recogerla Uy mano yo me dejo una parte ya por no tirar esta Por no usar la granada No era que no tenia Era que no tenia Era que no tenia wey Y yo buscando porque Para que En el video que ya paso Pues bueno Puede hacer que vuelva a ingresar esa parte Regresar por esa parte Regresar por esa parte Regresar por esa parte Bueno esta todo en sur Vamos todo bien Como el pibe todo bien Aquí ya se guarda esta parte Estoy grabando este video a las 1 y 22 de la mañana Comence antes Y como esta cayendo el pedacero de hierro Esta cayendo todo Que mira Que monstruo me la salí por ahí A ver si podemos Escopeta no Mira esto Mira esto De ninguna clase De ninguna clase De ninguna clase puedo fabricar Ah bueno Pero me estan dando Me estan dando munición De a poquito Pero me estan dando En esta escalera Que allá no puedo ingresar porque Estan estas cajas Y las pusieron ahí Y las pusieron ahí Para que no pasen Para que no pasen Para que no pasen Entonces subamos por esto Sin miedo al lexito Eh 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 Esperate Por que esto esta quedando en... Mierda que mierda ¿Estos vuelan? Ah, no. ¿En serio? ¿En serio, güey? Vamos, Ethan. No te pongas a esperarlos. Ethan, no te pongas a esperarlos porque vamos a ir. Son dos, güey. Ya le puso de todo este bicho. Bueno, quítate eso de enfrente. ¡Ay, no! Primero. Al primero. Al segundo. Este man está fabricando más vaina ahí arriba. Tengo que ver porque me está quedando en rojo. Hay que coger por acá. Por aquí no hay nada. Que está quedando todo en rojo. Ah, bueno, aquí hay algo, ¿no? Por aquí no puedo pasar. Está quedando todo en rojo, güey. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Aquí se ha ruido, güey. No sé por qué. 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 Sí. Me gasté como cuantas balas Para nada La otra pagó, no sé por qué está No quiere apagar Y también porque está acá en rojo Que no debe ir al Canadá en rojo Porque no hay nada que coger No hay nada, puede ser ni arriba ni abajo Sigamos subiendo Bueno, acá tenemos esta Aún es que tenemos acá De pronto esto Ah, está Excelente, pelado Vamos a apagar el otro Este, no Vamos a dañarle los inventos Pero por qué sigue prendida Ah, por esto Corredita, corre y toca suceder Se vaya el carajo Ahí está una escalera Muy bien Muy bien Somos muy inteligentes Digo yo Pensaba que no iba a aparecer Buena Para la escopetita, mira Para allá no puedo pasar No puedo, ah, sí puedo Ah, no puedo Porque esto Porque esto ya está aquí Pero Ah, no puedo No, 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 no No puedo Definitivamente no Cuando se dice no Es no Mira, antes que tengo que pegarle con más o menos ¿Dónde estás? Ahí, sirve Aquí voy por ti, cabrón Por aquí no hay nada Voy por ti, cabrón Mapa Mapa de la fábrica A nivel, nace que A este nivel Tengo que ir pendiente Porque creo que hay un arma Que van a regalar Creo Que no la compré en la tienda Porque Quitemos esto de acá Y miremos a ver que acá Si es algo malo Por ahí Si me explico Tengo que estar ganando en rojo Que ya acabo de acoger Que no puedo acoger bien Esto ya lo cogí Ah, no Esto es para leer Soldado mejorado Soldado mejorado Le he acoplado un jetpack y establecidores en la cabeza al soldado Su movilidad mejorada Los experimentos Muestran una capacidad de vuelo limitado No puede volar largas distancias Pero puede atravesar terrenos accidentados Soldado mejorado Soldado mejorado Soldado mejorado Soldado Panzer Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldado Para proteger el rector del pecho Y la carne expuesta Los experimentos prueban Que es invencible Contra las armas de juego Corrientes La armadura no resiste Explosiones Fuertes Necesito Trabajar en algo No, después Los experimentos prueban Que es invencible Contra las armas De juego corriente La armadura No resiste Explosiones Fuertes Necesito Trabajar en Algunas Mejoras Y sigue Mejorando Sabes No te parece Que son un poquito Raros Un poquito Tenebros Y lo vas a mejorar Más Cabronazo Porque está en rojo Esta parte Porque está en rojo Esta partecita Se ve todo en rojo En el mapa Miren eso Mierda No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Están haciendo No, no Por ahi Me da la entrada Ya cabrón Por ahi Por ahi No es No necesitan. Por acá no he visto nada. No he visto nada por acá. No sé que estoy por acá guardado donde está el baile. Ah, ya. Ah, eso era excelente. No, pero hay que buscar, papá. Hay que buscar. Vamos por acá mejor. Ahora hay porque esto queda en rojo. No hay nada por aquí a la entrada, ¿no? Está en rojo este hueco, bupión. Porque quedó en rojo. No me gusta. Tiene que haber algo aquí, ¿no? En el piso algo, para que no cogerlo, porque sí, para que no juegan rojo. En el techo, no sé, la entrada. No hay nada. No hay nada. De pronto dentro está. No hay nada. No, tampoco hay nada. De pronto está en la parte de arriba. De pronto está en la parte de arriba. No sé. por qué wey o será por esto? ah creo que es por esto no, hay que buscar más, ah si por esto balas sigue en rojo, si por esto en serio tengo que fundir esa vaina, y donde la voy a fundir wey? por donde la voy a fundir si no? a la vena wey, sabes que? es que esta es la parte, ah ya y por donde salgo yo aqui para fundir esto wey? o sea que no hay mas paz díganme ustedes, explíqueme eso y esto mi selectivo dinamita y paso a esa parte es que por ahí donde entré por ahí donde entré entré por esa parte o sea que no hay nada que buscar wey y que hacemos entonces? este es que es que porque esto que esta aqui Te pases Este molde de bolas Aún dejo un vestuario Porque la única fundadora que había allá A no ser No hay paso por acá Vamos a intentarlo pero hacia arriba No, pero que tampoco Es que eso es imposible Hay que apagar esto ¿De dónde? No hay forma de apagar esto que me sosoma uno y lo arrastra ¿Será que me tengo que regresar o qué? ¿O será que? ¿Me tengo que disparar esta vaina cuando me vaya arrastrando? No, 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 no Y tal no Y tal no Joder Por poco Uy, me asusté wey ¿Tú no estás asustado wey? Yo sí Coño, qué susto Yo dije ya me volví a matar esta vaina Vamos bien Vamos Está en rojo Tengo que buscar la parte Porque debe haber algo por aquí Aquí está lo que está en rojo Falta más Falta más Falta esto Falta esto Falta esto Y sigue en rojo Bueno Miremos a ver qué pasa Hay alguien diamántico por aquí Incrustado Puede ser que lo he visto lumbrar algo por aquí No, esta vaina no Creo que sea Le pegué no cayó Debe haber un diamante o algo Ah, sí Por aquí Tusto Joder, me da miedo Debe haber un diamante o algo Que pasa Porque está en rojo Ah, no, ya Bailas Está todo en azulia Listo Ahora, por donde salgo hoy de acá Por aquí Lo más seguro que no es Por aquí lo más seguro que no es Porque por ahí Por ahí viene subiendo Y por aquí no es No creo que sea por aquí De pronto es por acá Es lo más seguro que sea por aquí Y qué hago, me tiro Qué hago Ah, no Voy por este tubo No, tampoco Tubo Qué es eso Escalera Qué es eso Parece una escalera Uuuuh Ojo bitán Cabrón de mierda Ojo Que no tengo toda la noche Para pasar Está bien Creo que esta es la escalera Sí, creo que es por aquí Bueno, esta partecita Tenemos por aquí Esto Y ya Solo eso Ya lo tenemos todo en azul Sigamos A ver, ¿dónde nos lleva esto? Pronto Iniciará la ceremonia Con tu Rose Si eso ocurre Será el fin Para tu hija Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no ves El poder De tu hija ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso No lo provoque No lo provoque Cita No lo provoque Cita Hola 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 Esto que Otra Otra Molde ellas, están rojo, algo pasa, aquí, hola, como que te llamas tu, ya está, ya están rojo, es azul, hola recién ver, estás por aquí wey, cabronazo de mierda, te voy a preguntar, uh, esto está en rojo, esto no voy a poder, ¿a dónde está en rojo? ¿que hay por aquí? hay veces que es que lo ponen por aquí, pero no hay nada, subamos a ver si nos vas a mostrar no, pero es que todo está en rojo, todo está en rojo por allá, subamos a ver si de pronto está arriba y si no bajamos, ¿por qué está en rojo? cabronazo, ¿y por dónde está esto en rojo wey? ¿por qué se queda esto en rojo? bárbaro, aquí está todo en rojo wey, todo en rojo, todo en rojo, y no veo nada nada, porque es puro hierro, ah bueno, aquí necesito otra llave, y no la tengo, esta no es, tiene que tener la figura caballo, y si no tiene la figura en caballo, bailas, y ahora cabronazo, ¿por dónde subo? porque necesito llave para ahorita esta mierda, ¿no? y está todo en rojo, y no hay nada que coger, ¿por qué está todo en rojo? no hay diamantes por ahí ni nada, de pronto que me toca venir otra vez, ¿no? b1 almacén ah, que este es un b1 almacén que paso por ahí b1 almacén Venga, hay que... Uh, uh... Ah, no, otra vez. Este es el cabrón en tantas partes, wey. Bueno, ya que te pareciste aquí. Bueno, vamos a... Vamos a ver esta parte. Ok. La dejamos hasta aquí. Y... Continuamos mañana. Estaba atrasado porque aquí... Les digo que se me jodió el computador. Se me configuró todo. Todo se jodió a la ñoña. Y me tocó de a poquito irlo arreglando. Para que no se oyera este eco. Un eco... Un eco terrible. Que cuando hablabas, o sea, eran como... Tres por c dos. No. Y cuando arreglaba el eco de mi... De mi audio. De juego. Entonces parecía... Eh... El audio. El video. El videojuego. Con eco. Pero ya estamos mejorando. Bueno amigos. Si les gusta este video. Le dan like. Subí a mi canal. Deja el comentario. Chao. Hasta la próxima. Tengo que dormir. Porque mañana tengo que ir a trabajar. Chao. Y... No, ¡una. No. No, no, no.